¿Qué es el camino de la familia Weineke? La familia que son los normales entre comillas hacia casa de la familia Adams ¿Qué les puedo contar? No sé si tengan alguna pregunta Yo les quería platicar también que tiene yo esta obra Cuando la vimos, decidimos hacerla igual que se hizo en Nueva York Es una obra que tiene cosas tan específicas desde el diseño de los personajes La fotografía, como habrán visto, el diseño de luz, de escenografía La dirección musical, que vale la pena traer al equipo de Nueva York Que se han portado de maravilla De primera hemos trabajado en gran armonía Y han logrado un trabajo, creo que de gran calidad Un trabajo del cual estamos viendo con nosotros Y al nivel de lo que se hizo en Nueva York Y creo que en ese sentido, vale la pena que la gente sepa Que va a haber un espectáculo a la altura de Nueva York y de Londres Y que no pueden perderse algo que creo que su familia va a disfrutar mucho No sé si quieran preguntarnos algo, mientras, a Tina y a mí En lo que preparan el siguiente No, no No, fue un proceso, más o menos 4 o 5 meses Jesús Guzmán, que hace stand-up comedy Y escribe para algunos programas de televisión También ha trabajado en televisión Él hizo la traducción y la adaptación La estuvimos revisando, la revisaron los americanos Y se llegó a la versión que están viendo Que esperamos les guste Y además creo que encontramos el elenco adecuado Este, el ensamble La verdad es que estamos muy contentos Y cuando empezamos con los ensayos Lo veíamos puesto arriba Y realmente han trabajado muy rápido Les agradecemos mucho a los creativos que vinieron de Nueva York A hacer este trabajo Y pues nuestro elenco Que yo creo que va a gustar mucho al público Sí, este, vino Don Dequien Que ha sido la coreógrafa y directora De la obra en Argentina, en Brasil, en Australia Mañana llega Jerry Sachs Que es el director que la puso en Nueva York La va, viene a terminar de pulir Porque todo está basado en su dirección Y sí, creo que el programa es un reparto Un reparto del cual estamos muy orgullosos Y que nunca pensamos conjuntar Y aquí están Tercera llamada Los sigan disfrutando Gracias Gracias ¿Qué más les puedo contar? Sobre los Adams No sé si lo saben Pero es interesante La, realmente existen desde los 30 Es una caricatura del New Yorker De Charles Adams Después hizo la serie de televisión Que es lo que la volvió famosa Y todo el mundo Y después hicieron las películas Y alguna caricatura de dibujos animados Los autores se basaron En las caricaturas del New Yorker En las películas Pero sí se regresaron al origen De los personajes Que después evolucionaron en la tele y en el cine Pero mucha gente cree que es una serie de televisión Originalmente Y no, es una caricatura del New Yorker Que tuvo mucho Y hay muchos libros De todas las caricaturas Que hizo Charles Adams También les quiero decir El autor viene La semana que entra Andrew Ripa Que escribió la música Acaba de hacer un musical Que se llama Big Fish En Nueva York Este Y también También nos va a acompañar Ahora les quiero presentar Nuestro ensamble Estamos muy Muy contentos De tener a Mauricio Salas En el ensamble Britano Té Ríos La chica del salón Gerardo Velázquez Conquistador Paulina de la Barrera Hace una novia Que plantaron de montar Ignacio Pérez Un soldado Ignacio Pérez Samantha Salgado Que hace una zapata Carolina Laris La chica Charleston Jordi Campos Una nativa americana Marco Antonio Cavernícola Esteban Provenzano Estuvo en la producción De Argentina Hace a la postura Ahora les quiero presentar A nuestro reparto Principal de personajes A los personajes Que son Tomás Castellanos Mauricio Beinecke Tomás hace El suegro de los Águas Marisol del Olmo Hace Alicia Beinecke Luja Duhart Hace Tomás Beinecke Los Pericles son Miguel Ángel Pérez Y Sebastián Gallegos José Roberto Pizano Hace a largo Como podrán ver Raquel Pankowski Es la abuela Gloria Aura Esmerlina Gerardo González El Tío Lucas Susana Zabaleta Y Jesús Ochoa Morticia Y Homero Y ahora sí Pueden preguntarles Lo que quieran A la familia Adams Y acompañantes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Para Morticia Y Homero ¿Cómo se siente Vivir en los Panteones mexicanos Y su experiencia De que la familia Mexicana Los conozca? ¿Se creen un ejemplo Para la familia mexicana? Primero las damas Como siempre Mi amor Yo creo que los Panteones mexicanos Son mucho más Dolorosos Porque hay muchos Más muertos Están cerca las cosas Y eso nos da Un poquito más De esplendor Entonces No sé Son más peligrosos Porque uno nunca sabe Qué es lo que va a encontrar Ya ven Antes se encontraron Ve No sé cuántos Pasan Los panteones mexicanos Tienen ese ambiente Propio Que necesitamos Además Como Se celebra Ya lo saben Aquí la tradición Día de los muertos Para nosotros Es algo Pues fuera nuestro hogar Nuestro verdadero hogar Jesús Jesús Por acá Precisamente mucho Se critica la visión De Jesús De Homero Jesús está en los cielos Y aquí no hay nadie Que es cristiano Vete a ver a Yuri Muy bien De cualquier modo Se critica mucho La visión De De la muerte Según el Halloween Pero aquí se vive distinto A ustedes ¿Cuál es su opinión? El día de los muertos Desde luego Esos Esos del Halloween Nos hacen los mandados Muertos Verdaderos Absolutos Es lo que necesitamos Así como nosotros Y ustedes Dentro de pronto Perdida ¿Qué concepción Tenías del amor Antes y ahora Que Que conociste A una persona Normal Que te tocó El corazón? Bueno pues yo La verdad es que Solamente conocía Como el amor Y la lealtad Familiar Siempre viví Un poco En un mundo Introspectivo Sombrío Y de pronto Empecé a sentir Algo en el estómago Que no Todavía no entiendo Muy bien Y creo que Eso es Lo que la gente Normal llama Amor Y de pronto Empiezo a sentir Algo aquí Que hace que Enseñen los dientes Y sonría Y que me gusten Cosas que antes No me gustaban Por culpa de él ¿Qué es lo que más te gusta De Homero? No se puede decir Bueno Yo creo que Su forma de ver La familia Su forma de verme A mí Todos los días Me dicen cosas Maravillosas Cuando le hablen En francés Pasan cosas Que no les puedo contar Pero la vida Se hace grande ¿Sabe? Grande Muy grande Enor Enor Por último Es patrimonio nacional De hecho Por último El tío Lucas Que por favor Nos compartan Un poquitito De Que se siente Estar en México Para usted Que representa Esta familia Adicción Por favor Digo adicción ¿Qué hijo? Que Que significa Estar en esta familia Y estar en México Ay En esta familia Verdaderamente Es Este Es Es ¿Qué sé? Ay la familia Sí la familia La verdad es que Está padre Está padre Está muy bonito Y sobre todo Estar aquí ¿Verdad? Porque pasan cosas Muy extrañas En esta casa Está muy grande Pero realmente Estamos contentos De estar todos aquí Los acefros Y nosotros Y todos los felices Con Monticia Y con Homero Y con la abuela No me cae el bordo No es cierto Pero Estamos muy Muy contentos Ha sido Maravilloso Estar con nosotros Aquí En esta casa Gracias También También está en la casa Está dedos También está el tío Cosa Y también están Otras cosas Que no les vamos a contar Hasta que vengan a ver Morticia Morticia Algo que te caracteriza De este lado Algo que te caracteriza Mucho Es tu sensualidad Dicen que te inspiraste En la misma sensualidad De la actriz Susana Zavallete De la actriz Usted De la actriz De la actriz De la actriz De la actriz Gracias.